si hola que tal muy buenos días amigos de nuestro canal de youtube de group point ingeniería espero se encuentren muy bien los invito a suscribirse a este canal para que estén enterados de los últimos vídeos de este curso y de otras temáticas sobre tips tecnologías de la información y comunicación seguimos con nuestro curso de blogger y en esta entrega vamos a ver un gadget que es muy importante que es el de entradas populares para qué nos sirve entonces ya estando bloqueado en la página de blogger vamos a ir a nuestro panel de control vamos a ir a diseño tenemos aquí el panel de control de nuestro gestor de contenido y vamos a darle aquí ver blog esto es lo que llevamos del blog ya tenemos un un buen proyecto y resulta que a medida que vamos creando entradas hay un contenido que es más popular popular que el otro un contenido que tiene más seo más posición en la web en google entonces vamos a hacer que ese contenido se nos destaque digamos en digamos en un un gadget para eso vamos aquí a la columna y vamos a añadir un gadget y vamos a buscar al de entradas populares y vamos a buscar al de entradas populares que hace mostrarnos el contenido más visto entonces en lugar de colocarle entradas populares vamos a colocarle contenido más visitado coloquemos en cualquier momento y el formato de de digamos de este de este cuadro de este gadget va a ser una imagen en miniatura un fragmento y además el título de la entrada pongamos que un máximo de cinco entradas que un máximo de cinco entradas que no muestra vamos a darle guardar listo vamos a darle guardar disposición y vamos a darle ver blog entonces vemos que nos sale contenido más visitado nos salió una imagen y el título de la entrada digamos cuando ya tengamos mil entradas entonces esto nos va a ser de mucha utilidad lo que tenemos es que cambiar el lugar por ejemplo yo quiero que me salga debajo de todos los enlaces sociales entonces lo muevo hasta acá lo de guardar disposición y voy a darle ver blog si así me queda acá bueno amigos esta herramienta es muy importante espero la instalen en su blog y aún nos quedan unas clases para ver otras temáticas interesantes que ya estamos por finalizar en este curso de blog bueno muchas gracias por favor suscríbanse y que tengan un excelente día porque vamos a contar un poquito más